Buenos días, soy el abogado Rael González, como siempre contestando sus preguntas en los segmentos de la mañana. Hoy vamos a hablar de los poderes. Hay muchas personas que están en riesgo de deportación o que pueden ser arrestados y entonces tienen propiedades, tienen hijos y necesitan de alguien que se encargue de ellos. No todo el mundo necesita un poder. Si usted tiene cómo pelear su caso en corte y es un proceso que va a tomar muchos años, pues definitivamente no necesita un poder ahora mismo. Pero hay unas personas que están solas, que no tienen a nadie acá, tienen hijos, tienen propiedades y deberían considerar tener un poder. Un poder legal lo debe hacer un abogado, no notarios. Los poderes son un poco complicados, algunos son limitados, otros dan demasiados derechos y se podrían afectar sus derechos y que una persona se pudiera quedar con su propiedad si no se delimitan y se hacen adecuadamente. Se debe preparar un poder en este caso para los hijos, para que los hijos los puedan recoger en la escuela. Estos niños siempre van a poder volver a su país natal, pero definitivamente necesita que una persona los lleve o si se van a quedar en el país que estén con una persona propiedad designada por los padres. Si los niños se van a juntar con el padre después de la deportación, pues hay que crear una carta de notariedad también donde se da permiso para que el niño viaje fuera de los Estados Unidos con un adulto designado. Así se asegura que estos niños pueden viajar, los pueden sacar del país para que se vayan con sus padres y que no intervenga el servicio de protección de niños. ¿Qué hacer si rentas una casa? Con permiso del dueño de la propiedad, se pueden añadir los dos nombres del esposo y la esposa para que la esposa continúe con los pagos de la renta, los que viven ahí pueden continuar con los pagos y después pueden negociar un nuevo contrato. ¿Qué hacer si tienes una cuenta bancaria? Lo mismo, puedes autorizar a alguien que te la maneje, pero con las tarjetas de débito lo puedes hacer desde tu país de igual manera. ¿Qué hacer si tienes un carro? Lo mismo, puedes cambiar el título a un carro de un pariente que está acá legal después de deportarse o antes de deportarse o con el poder de una persona que lo administre. No pierdas tiempo, prepárate. Cualquier cosa llámanos y con mucho gusto te ayudamos. 713-481-3040.